¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo video de agricultura aquí en su canal favorito de agricultura y esta vez lo que les voy a enseñar es a disquear pero antes de enseñarles tenemos que aprender con qué se hace esto y cuáles son sus partes aquí tengo las rastras detrás de mí, entonces les voy a enseñar cada parte y les voy a explicar para qué sirve bien, aquí tenemos dos rastras John Deere, esta es John Deere de 10 discos, esta es New Holland de 12 discos o sea, esta es mucho más grande, dos discos más grande y esta es John Deere también de 10 discos que es la que nos vamos a llevar, la que vamos a utilizar, miren nada más que chulada entonces, ¿cuáles son las partes? Vamos a empezar con eso lo primero en identificar lo principal es el tirón, este es el tirón de la rastra, este que podemos ver aquí y este el del tractor, lo que debemos hacer es unirlos con un pasador de fierro entonces, ¿qué es lo que hice? Moví el tirón del tractor, aquí debe estar normalmente en medio lo moví hacia un lado para poder colocar esto y aquí queda en el mismo lugar y chocan entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar un poco este, el de la rastra y ya que esté colocado, como no tengo una mano ocupada, lo voy a hacer con el pie y listo, ya lo tenemos, no está muy bien colocado, entonces lo que tengo que hacer es darle un poco para atrás al tractor o intentar meter el pasador de esta manera y como pueden ver, funciona ahora, algo que a mí se me acostumbra a olvidar mucho, pero que jamás lo hago porque siempre hago las cosas despacio es volver a colocar este pasador aquí para que esto no se ande moviendo el tirón del tractor no se ande moviendo para los lados eso lo mantiene ahí justamente en medio y así no quebramos nada segunda parte a identificar estas son las mangueras que manejan el pistón hidráulico que les voy a mostrar vamos a ver el recorrido de las mangueras, van así en esa parte y venimos y damos directamente al pistón hidráulico lo que vamos a hacer es conectar las mangueras ahí en la parte de atrás del tractor y el tractor va a inyectar aceite a este pistón entonces, ¿qué hace ese pistón al salir y al entrar? lo que hace es bajar y levantar las llantas una vez que baja las llantas, los discos se levantan y eso hace que la rastra que los discos no estén bajo la tierra y no la estén triturando y cuando la sube, los discos bajan a la tierra y de esa manera es que podemos empezar a trabajar o sea, las llantas tienen que estar arriba para que la rastra esté abajo y si bajas las llantas, pues la rastra se va arriba y cuando están los discos arriba es cuando lo puedes mover por cualquier camino o así bien, creo que esa parte ya quedó bastante explicada ahora vamos a colocar las mangueras en donde deben de ir ustedes ya deben de tener identificado en esta parte cuál de estos dos es el que sube y cuál es el que baja entonces lo que vamos a hacer es, hagan de cuenta, hacer esto para atrás y conectar la manguera con fuerza y al final soltarlo para que se ganche es como un seguro ahorita voy a ver si puedo colocar la cámara en algún lugar donde se vea cómo lo hago y seguimos ahora ya lo último pero obviamente no menos importante son los discos ¿cuáles son los discos? estos que tenemos aquí estos son los que van a cortar la tierra se van a encajar más o menos por hasta aquí o dependiendo qué trabajo quieras hacer si lo quieres hacer muy profundo porque hay mucha hierba o si lo quieres hacer un poco superficial solamente para tumbar cualquier cosita ahí o para sembrar también se puede hacer como podemos ver los discos están en diferente dirección estos discos están así y los de adelante están de esta manera tengo la mano toda sucia pero miren vamos a ver aquí cómo son y también tienen diferente forma los de adelante chequen como tienen como estos dientes y los de atrás son totalmente circulares miren esta parte entonces estos son los que van abriendo la tierra y aquí en la parte de atrás tenemos un tubo ganchado con cadenas ese que está abajo ese tubo lo que hace es que si queda algún terrón grande o alguna cosa va moviendo mucho la tierra y lo deja un poco más parejo se ve mucho mejor la verdad todas las rastras traen su tubo si podemos ver tienen diferentes tamaños diferentes pesos pero son muy pesados esas cosas esos tubos están pesadísimos como pueden ver aquí ya la levantamos está justa ya para llevárnosla a trabajar que el día de hoy vamos a empezar con el trabajo ya ven que les dije que les iba a enseñar a disquear cuál es la técnica cómo se hace todo el asunto entonces vamos a empezar a tener un poquito más de ruido esperemos que se escuche bien si no voy a tener que quitar el sonido del tractor y narrárselos por fuera ya traemos la rastra arriba la vamos transportando hacia el lugar vamos a pisarle un poquito para enseñarles cómo es que se debe hacer este trabajo y cómo es que nosotros le hacemos la técnica para ahorrarnos diésel ahorrarnos tiempo entonces aquí les voy a mostrar un poco espero que me entiendan porque no traigo un drone para grabar desde arriba pero igualmente explicado yo creo que lo vamos a entender bastante bien miren, estamos en la tierra que vamos a disquear aquí la verdad que está bastante lleno de hierba pero ya le pasaron una vez o sea, esta es tierra que tenemos descansando pero llovió entonces creció bastante la hierba entonces vamos a darle otra pasada para que deje descansar porque toda esta hierba está comiendo está comiendo los nutrientes de la tierra entonces tenemos que tumbarla prepararla y luego ya después sembrar lo que vayamos a sembrar por cierto, les quería explicar un poco lo que viene siendo la técnica que vamos a utilizar esto es andar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pero lo que vamos a usar de referencia son los bordos como este que tenemos aquí está un poco pequeño y borrado porque como les comento aquí ya la trabajaron un poco pero igual es lo mismo vamos a quitar los coleos y las cabeceras que son estos es el inicio y el final de cada melga los vamos a quitar vamos a darle una pasada a todo eso y después en los bordos vamos a andar vuelta y vuelta y vuelta ya que vayamos digamos más o menos a la mitad te cruzas al otro bordo y haz de cuenta que haces la mitad de una por ambos lados del bordo y luego te cruzas al otro bordo y haces la otra mitad y así andas vuelta y vuelta y vuelta es más se me acaba de ocurrir mostrarse eso en la tierra miren estos de aquí son los bordos ok vamos a poner otro por acá entonces lo que vamos a hacer nosotros con el tractor es venir así digamos aquí vamos disqueando le damos vuelta vamos disqueando nos vamos por la otra orilla así seguimos haciendo la más ancha y así entonces nos venimos por acá otra vez pero cuando ya lleguemos aquí nos cruzamos hasta el otro bordo y seguimos dando vueltas así vueltas y vueltas esta ya quedó terminada nos cruzamos a la otra venimos así y así nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos hasta que terminemos creo que se entendió bastante bien obviamente hay melgas más anchas y melgas más delgadas en las que vas a tener que improvisar un poquito pero oye se puede de esta manera se puede hacer si tienes que dar más vueltas da más vueltas no importa tú vas a seguir girando y girando y girando y no te detengas hasta que termines reglas a tomar en cuenta únicamente puedes dar vuelta a la izquierda si traes la rastra abajo si traes la rastra abajo y quieres dar vuelta a la derecha ten mucho cuidado porque la vas a quebrar la vas a destruir a destrozar por la manera en la que tienen los discos si podemos ver o en las tomas los discos de adelante te permiten girar hacia la izquierda pero no te permiten girar hacia la derecha porque van empujando mucho la tierra y no se puede a menos que la levantes y luego la vuelvas a bajar ok solamente para que lo tomen en cuenta ahora les digo que esta manera es mejor porque miren si podemos ver el tamaño de esta raya esa línea al tamaño de esta otra que si le dejo caer es muchísimo más profundo nada más que no le deje caer porque la tierra está muy aguada y si le dejo caer todo 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 se me atora mucho y el tractor empieza a batallar lo que hacemos nosotros es ir dando vueltas y vueltas y vueltas así para que esta línea se vaya borrando y cuando nosotros damos las otras vueltas de allá únicamente nos queda una línea de este tamaño en medio porque hay muchos que dejan todas todas las líneas así de este tamaño o más grandes entonces eso se ve súper feo y para el riego es horrible también quisiera destacar muy bien los puntos en que la rastra que vayas a comprar tiene que ir de acuerdo al tamaño de tu tractor porque si compras una rastra súper hiper mega grande y tienes un tractor pequeño no va a poder con la rastra o va a batallar muchísimo y te vas a terminar echando el tractor lo cual no es algo que quieras hacer yo creo a no hacer así es como debe quedar chicos espero que les haya gustado bastante este video que se hayan divertido que la hayan entendido que se hayan emocionado con los tractores y pues yo creo que por aquí los voy a dejar por favor den like compartan suscríbanse nos vemos en un próximo video activen la campanita y si tienen alguna duda de cómo hacer algún trabajo déjenmelo ahí en los comentarios igualmente vamos a estar subiendo contenido de todo tipo de agricultura obviamente y pues lo que les puedo enseñar se los voy a enseñar hay que dejar el conocimiento síganlo pasando nos vemos en un próximo video shaito adiós shaito